hola este como ustedes saben yo me dedico a la reparación de carros de seguro obviamente vienen con las bolsas de aire dañadas entonces vamos a explicar cómo desmontar lo que es la base de la bolsa de aire del volante por si quieren también quitar el volante y hacer otras cosas no encontré mucha información pero ahorita les explico cómo hacerlo esto es muy fácil muy sencillo vamos a continuar para hacerlo vamos a necesitar una herramienta muy sencilla vamos a utilizar nuestro desarmador torx y vamos a ubicar lo que son las las guías por aquí se dan cuenta llevan este orificio este orificio ya nada más hay que meterle el desarmador vamos a recorrerlo lo metemos ahorita en lo que es en el orificio se dan cuenta lo hacemos llegar miren y hacen esto automáticamente bota aquí y hacemos lo mismo del otro lado ubicamos lo que es el orificio ahí ya está y buscamos hacemos el volante un poco hacia hacia nosotros hacemos ahí lo dejamos y empujamos ya nada más jalamos lo que es la lo que es la bolsa permítanme se dan cuenta ya salió uno y otro ahora ya nada más le damos un pequeño jalón citó y ya salió pues éste tiene este mecanismo si se dan cuenta vamos a meter el desarmador otra vez en el edificio miren lo pueden hacer con desarmador plano uno de uno de cruz yo utilizo el torx porque es el que el que mejor se me se me adapta para esto hacen esto y libera lo que es la la atención se dan cuenta de aquí y de aquí ya vieron eso es para botar los para botar y liberar lo que es lo que es el los seguros de la bolsa este tiene otro aquí pero de este lado de aquí abajo no tiene ningún agujero este nada más al botar estos dos nada más se saca lo que es la la bolsa y ya sale ya nada más quitamos lo que son los arneses para poner la pieza la pieza nueva o la pieza reparada este es un vídeo rápido y sencillo espero que les sirva y salga alguien le sirva este este tutorial bueno pues me despido y hasta luego